¡Hola, Outubers! En nuestro capítulo anterior, es cierto, esta es una segunda parte de un vídeo que ya habíamos prometido porque cuando empezamos a hablar de las relaciones padres e hijos en el mundo de la literatura pensábamos ampliarlo también al mundo del cine, pero se nos echó el tiempo encima y nos pareció que no íbamos a hacer un vídeo súper largo de hora y media, así que lo hemos dividido en dos partes. Y justamente en el final de aquel vídeo hablábamos de La carretera, que es una novela famosa de Corma McCarthy, que fue llevada al cine por Gil Coat y protagonizada por Viggo Mortensen, que hablaba de un padre y un hijo recorriendo un mundo en descomposición después de una catástrofe de algún tipo que ha convertido ese mundo en algo muy peligroso, con seres siempre dispuestos a sobrevivir, aunque sea acabando con los demás. Y yo lo relacionaba entonces con ladrón de bicicletas, y alguien dirá, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues yo mismo lo digo, pero la verdad es que hay un punto en común. Esas películas y novelas que hablan de la buena relación entre padres e hijos, de la colaboración entre ambos para salir adelante en una situación difícil. La película Ladrón de bicicletas, que es una de las glorias del neorrealismo italiano y que fue dirigida por Vittorio de Sica después de la Segunda Guerra Mundial, habla de un padre que necesita una bicicleta para seguir adelante en un trabajo que ha conseguido y se la roban. Y entonces padre e hijo recorren Roma persiguiendo al ladrón de bicicletas y tratando de recuperarla. Es la historia de esa persecución que va haciendo comprender a cada uno de ellos, al padre y al hijo, que son necesarios el uno para el otro y como si no colaboran acabarán estando fatal. Exactamente lo mismo que ocurre con la carretera, donde padre e hijo tienen que unir sus fuerzas para sobrevivir. Esta tiene un final mucho más trágico, pero bueno, lo dejaremos ahí porque tampoco vamos a entrar en esos detalles. Sí vamos a dar más importancia ahora a esa colaboración entre padres e hijos en películas como, por ejemplo, En busca de la felicidad, del año 2006, que nos presenta a un Will Smith llegando casi a la desesperación. No tiene trabajo, no tiene casa, no tiene posibilidad de salir adelante y tiene un niño pequeño al que tiene que proteger y alimentar y cuidar. Y la cosa se va poniendo cada vez más difícil. Por supuesto está basada en hechos reales, porque ese tipo de casos se han dado y me temo que se seguirán dando de manera cotidiana. Es cierto que la película acaba con esperanza. Es cierto también que no todos los casos acaban justamente con esa esperanza. Pero bueno, al fin en ocasiones vamos a reconciliarnos con la vida, así que está bien en busca de la felicidad. Casi podríamos decir lo mismo, aunque sea mucho más trágica, de La vida es bella. Esa historia de padre e hijo metidos en un campo de exterminio donde el padre va inventando cosas para hacerle creer a su hijo que todo es un juego y que aquello no va a acabar como se supone que va a acabar. La verdad es que esta es una película que podríamos discutir, ¿no? Quizá es demasiado frívola para el asunto tan serio que aborda. Y ese afán por convertir la realidad durísima en un sueño divertido, pues es algo que al fin y al cabo nosotros hacemos cotidianamente cuando vamos al cine y cuando leemos algunos libros. Así que después de todo, consideremos a Roberto Benigni como un tipo que ha trasladado la vida cotidiana a un entorno muy problemático. Hay otros casos semejantes como Captain Fantastic, donde Viggo Mortensen, convertido en hippie tardío, tiene que cargar con seis críos y salir adelante de cualquier manera contándoles también historias abracadabrantes, ¿no? Lo mismo podríamos decir, aunque en un tono mucho más seco, más austero, más difícil, de Tom Hanks, Camino a la Perdición, en la película de Sam Mendes, que está hecha en 2002. En un mundo de gángsters, donde el propio Tom Hanks es un asesino reconocido, viaja con un niño que, la verdad, le crea problemas, pero no tiene posibilidades ni gente con la que dejarle. Así que tiene que seguir adelante. Es, por cierto, la última película de Paul Newman. Más divertida es, sin duda alguna, Pequeña Miss Sunshine, que cuenta la historia de una niña obsesionada con los concursos de belleza, que a verlos haylos. En Estados Unidos hay premios para niños encantadores, y esta niña, protagonizada por Abigail Breslin, trata de conseguirlo como sea. Y allí lleva toda su familia, incluido su padre, su madre, el abuelo, su hermano y todo el mundo. Es mitad triste y agobiante, y mitad también esperanzadora, sobre todo por el encanto de algunas interpretaciones. Ya que estamos hablando de comedias, pues digamos que Tres solteros y un biberón, es una película francesa que tuvo tanto éxito que tuvo su remake estadounidense, que se tituló Tres hombres y un bebé. Es la historia esa de tres solteros empedernidos, que un día se encuentran con un bebé en la puerta de su casa, y tienen que cargar y cuidar de él. Incluso en la versión estadounidense, los tipos que lo cuidan son gente aparentemente dura, como Tom Selec o Ted Danson, y también Steve Guttenberg, que por entonces era famoso haciendo las películas de loca academia de policía. Bueno, además de eso, hay otros niños abandonados en la puerta, o casi, como por ejemplo sería el caso de otra película francesa, titulada Mañana empieza todo, donde Omar sí, que consiguió la fama gracias a Intocable, pues es sorprendido un día por una mujer que le deja a una niña y le dice, es tu hija, colega, ocúpate. Al principio la película es una comedia, pero poco a poco aparece el drama cuando la niña enferma y la cosa se pone mucho más difícil. Es decir, tenemos dos películas en una. Luego tenemos esas ya directamente más divertidas, que son Un niño grande, con Hugh Grant, al que le dejan un casi adolescente, el que nunca pensaba trabajar, porque en realidad está cobrando los derechos de una canción que compuso su padre, que le permite vivir fantásticamente y no necesita ningún tipo de compromiso, y esto se lo altera bastante. La película está basada en una novela estupenda de Nick Horvick, que es ese novelista británico que tan buenos ratos nos ha hecho pasar. Y luego tenemos los tipos duros sorprendidos por una niña, como es el caso de Papá por sorpresa, donde Dwayne, la roca Johnson, se encuentra con una niña repipi que le pone la casa patas arriba y el alma al revés, y lo mismo podríamos decir de Un canguro super duro, donde el duro es Vin Diesel también con niños. En el origen de todo esto está una película que a los más veteranos de los que nos escuchan recordarán y que se titulaba Recluta con niños. Donde el personaje se encontraba que tenía que cargar con un niño justamente cuando estaba haciendo el servicio militar. Luego también Alfredo Landa hizo una película con niño en el ejército. El primero era José Luis Ozores, el protagonista. Pero bueno, hay más cosas que hablar de padres e hijos. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo, porque está bien repasar la historia. Viajamos atrás en el tiempo para darnos cuenta de que los melodramas, por ejemplo, de los años 40 y 50, fundamentalmente recurrían a la figura de la madre. Por ejemplo, son bien conocidos los de Douglas Sirk. En Solo el cielo lo sabe, por ejemplo, la madre que encuentra el amor en un jardinero que pasaba por allí y que casualmente tenía la figura y la cara de Rob Hudson, se ve enfrentada a sus hijos porque consideran que el tipo es un cazadote. En su última película, en Estados Unidos, Imitación a la vida, habla de dos parejas de madres. La Blanca, interpretada por Lana Turner y Sandra Dee, madre e hija, ella es una actriz en decadencia, y la negra, cuya hija es Susan Conner y puede pasar por Blanca y justamente rechaza su origen. Bueno, son melodramas y hablan fundamentalmente de las relaciones entre madres e hijas e hijos. Pero curiosamente, en el western, la relación es con los padres y normalmente con los hijos. Por ejemplo, Duelo al Sol, que en el fondo es un gran melodrama. Duelo al Sol es la historia de Perla Chávez, cuyo padre, por cierto, ha matado a su madre. También hay una relación curiosa, pero sobre todo es la historia de un terrateniente que tiene dos hijos. Uno de ellos es el loco, calavera, el tipo juerguista que interpreta a Gregory Peck y el otro es el sensato, cabal, el tipo que incluso se enfrenta a su padre y que interpreta a Joseph Cotten. La relación de los dos personajes es difícil, pero la relación de los dos personajes con su padre es muy clara. El padre prefiere al golfo que al tipo cabal porque le discute. Y eso se puede aplicar en multitud de órdenes vitales. Otro melodrama, llevado al western, interpretado también por Gregory Peck, es Horizontes de Grandeza. Aquí se enfrentan dos terratenientes. Cada uno de ellos tiene unos hijos. El, digamos, el ranchero más convencional tiene una hija cuyo novio es Gregory Peck. Y el ranchero un poco más arriscado pues tiene un hijo que es Chuck Connors y que es un tipo muy peligroso. Bueno, además de contar con algunas claves de western, al final los dos padres se enfrentarán entre sí. Pero en las relaciones entre unos y otros dejamos aparte la del ranchero con su hija y nos quedamos con la del tipo de las montañas con su hijo. Él quiere que su hijo sea un caballero y que se comporte. Y sin embargo es un gamberro. Y entonces tiene que enfrentarse a él e incluso acaba matándolo. Seguramente he soltado un spoiler, pero espero que estas películas ya no se vean habitualmente y en consecuencia pues no pase nada con ellas. Eso del padre matando al hijo es tremendamente dramático como ocurre en otro western también de la época que se titula El salario de la violencia. En esa película, Taphunter es un actor del grupo de los James Dean y demás. Es decir, representa a las nuevas generaciones a pesar de que está ambientada en el oeste de chicos rebeldes que se oponen a la autoridad paterna. Y su padre, Van Heflin, después de intentar convencerle de que se comporte, acaba matándolo. En ese sentido, tenemos otra respuesta diferente en El último tren de Gone Hill. Esta es una película donde el hijo del ranchero, el ranchero es Anthony Quinn y el hijo es Earl Holliman, este hombre viola y mata a la mujer del sheriff. Este es Kirk Douglas. Y cuando él llega a reclamar a ese individuo para juzgarle, el padre se pone a favor de su hijo. Sin discutir en absoluto. Es cierto que tiene sus más y sus menos, que le considera un tipo desaprovechado, pero sobre todo, dice que la llamada de la sangre es más importante. Por supuesto, la cosa se arreglará o no a tiros. Otro caso, ya que estamos hablando de trenes, es el tren de las 3 y 10. El protagonista, Van Heflin, tiene que cuidar de su hijo, en realidad de su familia, y entonces se ofrece a llevar a un bandolero hasta el tren de las 3 y 10. Es cierto que la relación con el hijo está tangencialmente mostrada, pero tiene su importancia. Y ya que estamos hablando de Van Heflin, hablemos de otro western, Shane, o Raíces Profundas, como se le conoció en España, donde Van Heflin es el ranchero que tiene un hijo, Brandon de Wilde, a cuyo rancho llega un pistolero que se llama Shane, y que es a la edad, y que arreglará las cosas. La relación entre ese pistolero y el niño es casi casi de padre-hijo. Incluso cuando el niño le dice que su padre es un cobarde y que él quiere irse con él, el pistolero le prende y le dice aquello que aparece en otras muchas películas diciendo, tu padre verdaderamente es el héroe y no yo que voy de aquí para allá. Ocurre también en Los Siete Magníficos con esos 3 niños que adoptan a Charles Bronson. Y el propio Alan Ladd tiene un hijo en El rebelde orgulloso que se ha quedado mudo por un trauma y que después de tratar de solucionar los asuntos propios de las películas del oeste, en el momento del tiroteo, el chaval recupera el habla en una metáfora muy clara de las relaciones padres e hijos. Bueno, por aquella época, y volvemos a Gregory Peck, también es famosa la película Matar un ruiseñor, donde es cierto que la tragedia se basa en un juicio racista pero la historia está contada desde el punto de vista de la hija del abogado protagonista, que por cierto es llamada Scout, porque es un chicazo que anda corriendo de arriba para abajo y hay casi una relación de padre-hijo más que padre-hija, aunque tiene otro hijo, el bueno de Gregory Peck. Pero bueno, también es una hermosa representación de cómo se ve a los personajes a través de los ojos de los niños. Hay un caso más curioso, hablando de estos de melodramas, más o menos de los años 50, como es Con él llegó el escándalo. El título original es La casa de la colina, porque allí no llega nadie ni se monta un escándalo, pero el protagonista es Robert Mitchum, que tiene dos hijos. Uno de ellos, interpretado por George Hamilton, es un enclenque, un blandengue, y es un tipo que no le gusta nada a su padre, pero a su vez tiene un hijo ilegítimo, interpretado por George Pepper, que ese sí le llena de satisfacción, pero es el ilegítimo, y el que va a heredar toda su fortuna es ese tipo al que desprecia y al que más de una ocasión los convecinos ponen en ridículo para mucho sufrimiento del bueno de Robert Mitchum. Es obviamente una relación dual muy, muy, muy curiosa. Y está un poco en la línea de todos los melodramas dramáticos que llevó al teatro Arthur Miller, porque Arthur Miller, de aquella generación, es el tipo que más se fijó en la familia, y suyo son títulos como Panorama desde el puente, donde la relación es entre el padre y la hija, Muerte de un viajante, o Todos eran mis hijos, donde ya se ve, incluso desde el título, cuáles son las relaciones familiares que trata de contar. La verdad es que Arthur Miller era un magnífico dramaturgo que representó muy bien los 40, 50, incluso 60 en Estados Unidos. Y luego tendremos, bueno, en ese sentido tenemos también algún drama racial, como por ejemplo Adivina quién viene esta noche, que es aquella película en que los padres, Spencer Trace y Catherine Hepburn, tratan de congeniar con el novio de su hija, que no es otro que sin hipótesis, que evidentemente les crea un problema racial. Pero es una película tan bien intencionada que casi no vamos ni a mencionarla aquí. Por otra parte, y en una cinematografía muy diferente, tenemos la gran familia, que era como se veía en el franquismo, la familia idílica, donde los niños son traviesos y divertidos y los padres son contemporizadores y comprensivos. Quizá todo esto, y a pesar de que han pasado casi 60 años, nos ha llegado todavía en Padre no hay más que uno, la primera y la segunda, El mejor verano de mi vida, o Señor, dame paciencia. Películas que hablan también de esas familias casi ideales, a pesar de que hay algún disgustito de vez en cuando. A veces el cine no avanza demasiado, pero estas películas ahora tienen tanto éxito como aquellas que mencionábamos de la gran familia. Hablando de grandes familias, tenemos una película titulada, en Estados Unidos, hemos vuelto allí, titulada La gran prueba que habla de los mormones, cómo el padre y el hijo acaban enfrentándose en la guerra. Ellos que predican la paz pues se ven impulsados a ese torbellino, ¿no? Y cómo el padre sigue a los hijos para ver cómo salen las cosas. Volvemos enseguida. Bueno, dejamos atrás toda esta etapa mencionando, eso sí, los 400 golpes de François Trifaut, que en realidad no es una película de relación padre-hijo, sino más bien madre-hijo, porque la verdad es que la madre no tiene marido y lleva de vez en cuando a sus ligues, el niño los conoce y la verdad es que tiene más motivos para salir corriendo, que es lo que hace a lo largo de toda la película. Es casi una fuga permanente de este niño golpeado por la vida. Pero buscando territorios un poco más livianos, podíamos hablar de las familias de 12 en casa con Steve Martin o Papá Canguro con Eddie Murphy y todas estas cosas, hasta llegar a una película titulada El noviado del padre de Eddie, donde aquí sí hay una relación muy directa entre padre e hijo, porque el padre se ha quedado viudo y el niño está empeñado en emparejarle de nuevo. Es una comedia muy amable de Vincente Minelli y protagonizada por Glenn Ford, que se empeñaba el hombre en pasar a actor cómico y tampoco lo conseguía. Bueno, en cualquier caso, ya que estamos en el territorio de la comedia, mencionemos las relaciones padres-hijos, frivolamente, divertidamente, en Cariño Encogido a los Niños o en El padre de la novia, que tiene una versión en los años 50 con Spencer Tracy y una versión en los años 90 con Steve Martin. Bueno, y luego además la secuela, El padre es abuelo, comedias donde no hay ningún tipo de análisis, casi podríamos decir lo mismo de Señora Dufaira, donde Robin Williams, que no tiene acceso a sus hijos, se disfraza de señora que va a cuidar la casa y acaba teniendo peripecias mil para disfrute de este actor que se moría por hacer, crear situaciones extravagantes y plantarse una tarta en la cara y quemarse la ropa y cosas por el estilo. Un padre en apuros es una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger que también en parte de su carrera decidió que quería ser divertido y así los gemelos golpean dos veces, poli de guardería y este un padre en apuros que tiene que buscar el juguete para su hijo y no queda en los grandes almacenes y encima se tiene que pelear con otro padre que trata exactamente de lo mismo y en ese terreno casi podríamos hablar de Buscando a Nemo donde el padre y el hijo andan recorriendo los océanos buscándose o Pinocho ¿es verdaderamente Gepeto el padre de Pinocho? Pues sí, podríamos decirlo así de hecho Pinocho lo considera como tal a pesar de ser un ser artificial pero bueno lo cierto es que podemos aceptar bien el binomio padre-hijo más interesante es el caso de Big Fish es una película de Tim Burton donde el padre le va contando historias fantásticas acerca de lugares maravillosos y aventuras escalofriantes que él ha vivido hasta que el hijo entiende que su padre le está mintiendo y que no le considera bien entonces se enfada y durante mucho tiempo pues abandona el hogar familiar él vive su particular vida y cuando llega al final de los días de su padre retorna y curiosamente va descubriendo que todo aquello que le contaba su padre en realidad existe aunque su padre lo exageró y lo convirtió en material literario pero es curioso como la metáfora aquí es que cuando alguien conoce la verdad sobre su padre seguramente encuentra explicación a gran parte de las cosas que le ocurrieron cuando no sabía todo eso ya que estamos hablando de familias más o menos extravagantes hablemos de los Tenenbaum de Wes Anderson que es otra familia bajo la sombra de ese padre opresivo que anda vigilando a sus hijos y que está encantado con que cada uno de ellos sea más raro todavía que el resto bueno la verdad es que Wes Anderson hace un cine también bastante extravagante Los descendientes de Alexander Payne es una película mucho más realista con George Clooney y dos hijas su mujer ha quedado en coma en el hospital también hay un asunto de cuernos por el camino y sobre todo está el asunto de qué es lo que vamos a alegar a las generaciones futuras con esas niñas problemáticas que Clooney no sabe qué hacer con ellas y la verdad es que es una película dirigida por Alexander Payne que está muy bien y que relata muy bien estas cosas después de esto podíamos hablar de las películas de Adam Sandler pero vamos a hacerlo poco porque a mí no me gusta mucho Adam Sandler pero tiene películas como Un papá genial o Este es mi hijo donde Adam Sandler es un padre estupendo que puede mear junto con su hijo contra la misma pared y ser felices bueno además de todo esto hablemos de los padres de ella los padres de él los padres son ya no sé cuántos con Robert De Niro haciendo una de esas papeles en los que se gana mucho dinero pero no queda muy bien su prestigio interpretativo pero como tienen éxito las cosas continúan y lo mismo podríamos decir de Gerard Butler que lo mismo se pelea con todo el mundo con espada o pistola que se dedica a hacer comedias más bien tontas donde liga mucho o por ejemplo tiene que cuidar de su hijo en un buen partido porque él es un gran deportista y quiere que su hijo triunfe también en fin estas historias que no nos llevan a ninguna parte así que tomemos cosas más importantes para seguir en este repaso de los padres y los hijos en el cine cosas más serias el padrino el padrino y sus hijos la relación de los Corleone es verdaderamente impresionante y un muestrario de las diferentes relaciones que se tienen entre padre e hijos cada uno con sus detalles cada uno con su preferencia su lista en el caso del padre las relaciones entre los hermanos como estas películas son lo suficientemente conocidas no iremos más allá pero debemos reconocer que es un fresco verdaderamente invencible podíamos recurrir al bueno de Shakespeare que es el mejor guionista de la historia según cuenta la tradición que ha servido absolutamente para todo su Hamlet obviamente es una relación de dependencia del personaje central con su padre cuyo fantasma se le aparece y obviamente le dice que ha sido asesinado y que debería tomar venganza y esto ha sido llevado al cine desde Laurence Olivier hasta Kenneth Branagh y en multitud de películas incluida El Rey León porque al fin y al cabo es una adaptación más o menos libre de la relación familiar el padre idolatrado el padre que es traicionado el padre que muere el padre que debe ser vengado y en definitiva las grandes tragedias de Shakespeare siempre sirven muy bien sería el caso del Rey Lear el Rey Lear tiene tres hijas y no sabe qué hacer con su patrimonio y cada una de ellas es diferente y sus relaciones son diferentes pero él tiene que hacer algo y así lo llevó al cine Akira Kurosawa por ejemplo en Ran que es un tipo muy sespiriano el bueno de Akira Kurosawa que ha adaptado en más de una ocasión a Shakespeare pero en el caso concreto de Ran es justamente eso aunque a veces en la película los estandartes coloridos no nos deja ver el fondo de la función más interesante en ese sentido es otra adaptación que se tituló Heredarás la Tierra donde un terrateniente tiene que dividir su gran propiedad entre tres hijas por cierto interpretadas por Michelle Pfeiffer Jennifer Jason Leight y Jessica Lange que en el momento del ocaso del personaje pues tienen sus más y sus menos y salen a la luz también las relaciones con su padre todas bastante difíciles pero para relaciones difíciles las de padre padrone de los hermanos Tariani que cuenta la historia de aquel tipo que como el título indica no solo es padre sino sobre todo es un patrón verdaderamente opresor y castigador del pobre chaval que lo pasa fatal y que además va a cargar con los traumas de la infancia a lo largo de toda su historia también podríamos encuadrar en este terreno a los personajes de gente corriente pero de manera mucho más tranquila es la primera película de Robert Redford consiguió el Oscar a la mejor película en la mejor dirección y yo que sé cuántos Oscar más pero es una película pues como todas las películas de Robert Redford que alguien dijo las ves bien sales del cine y te olvidas de ellas aunque en este caso trataba de ser más profundo y contar las relaciones familiares de esa familia donde la tragedia se ha batido sobre ellos y no diré más por si acaso queréis verla en cualquier caso hablando de tragedias yo creo que nada hay más potente que la muerte de un hijo como ocurría en la película La habitación del hijo que dirigió Nani Moretti y que es una película verdaderamente desoladora por lo que significa la muerte de un hijo en una familia que hasta ese momento había llevado una vida digamos normal más o menos feliz con sus dificultades pero de repente se ve con una explosión enorme en el centro esta película tuvo la palma de oro en Cannes y se merece todos los elogios que podamos decirle pero bueno tenemos que seguir y nos vamos a encontrar con una producción estadounidense dirigida por otro europeo en este caso Costa Gabras que hizo la película desaparecido con un Jack Lemmon buscando a su hijo entre los muertos del golpe de estado en Chile de 1973 el de Pinochet entonces esta historia venía por una parte a demostrar la implicación de los Estados Unidos en aquel golpe de estado y por otra parte también la desesperanza de un padre que cargaba además con el detalle ese que siempre los padres acaban teniendo de no haber prestado demasiada atención a sus hijos hay otra película tremenda sobre estas relaciones como es Aflicción basada en una novela espectacular de Russell Banks protagonizada por Nick Nolte y James Cobrun padre e hijo en la ficción donde la relación es brutal en la mayor parte de los encuentros de los personajes Cobrun consiguió el Oscar de mejor actor secundario gracias a su interpretación en esta película mucho más liviana es la que presenta Paul Newman como director y también como protagonista en Harry e hijo el hijo como todos los hijos se va desmandando o eso es lo que creen los padres se va por territorios que ellos consideran que son peligrosos y el padre trata de retenerlos pero la verdad es que es una película bastante amable en comparación con algunas otras que hemos mencionado aquí hay una película o mejor dos películas que conviene destacar por una parte en el año 1990 Giuseppe Tornatore hizo una película que se titulaba Están todos bien en la que el protagonista Marcello Mastroianni en un momento de su vida decide reencontrarse con sus hijos para aclarar viejas rencilles y ahí se va a buscarles a todos en su ubicación actual y cuando llega descubre que sus hijos no solo no tienen intención de arreglar las cosas sino que no quieren ni verle y que todos ellos tratan de darle rápidamente el boleto en dirección a otro lugar para que vaya a molestar a otro de los hijos por supuesto el personaje no acabará de aceptar totalmente esto y al mundo le dirá que están todos bien y que no le necesitan así que él vuelve a la triste situación anterior la película no es que tuviera un éxito inmediato pero a alguien 20 años más tarde en 2010 se le ocurrió hacer una nueva versión en este caso la versión estadounidense protagonizada por Robert De Niro Robert De Niro es también el director de una historia del Bronx y además es el protagonista esta es su primera película como director la verdad es que le quedó bastante bien y cuenta la historia de un honesto comerciante que tiene un hijo que se ve fascinado por la figura de un gángster que interpreta Chas Palminteri y entonces la lucha de este personaje por conseguir reconducir la carrera de su hijo pues es lo que cuenta la película diciendo aquello de que chaval no vayas por mal camino que en definitiva es lo que han dicho siempre todos los padres a todos sus hijos hay más casos ahora volvemos bueno vamos con una última tanda de películas un tanto desperdigadas pero que hablan de padres e hijos Kramer contra Kramer es cierto que Dustin Hoffman tiene un hijo al que tiene que atender y que le crea problemas pero fundamentalmente aquí el conflicto es con Meryl Streep que es su señora que le anda acogotando un poco y que le lleva a los tribunales Billy Elliot es un asunto bien conocido es ese musical de ese niño que quiere bailar pero que su padre en una Inglaterra un poco brutal y que está en una época de conflicto muy particular los mineros oliviantados y peleando contra el gobierno de Margaret Thatcher pues no quiere alguien que pueda ser acusado de feminoide y en consecuencia anda haciendo lo que hace o sea llevar a su hijo hacia el boxeo y no hacia el baile Yo soy Sam es una película protagonizada por Sean Penn dentro de un personaje que tiene ciertas capacidades mermadas y eso claro le dificulta en los tribunales para tener la custodia de su hija y tiene que luchar y tiene que luchar muy fuerte en compañía de una abogada que interpreta Michelle Pfeiffer y la música de los Beatles por cierto toda la película está llena de canciones de los Beatles otro padre que es muy diferente a los que hemos revisado aquí es el de En el nombre del padre en esta película el protagonista es acusado de un acto terrorista que no ha cometido como se demostró después mucho tiempo después en los tribunales y el padre en defensa de su hijo acaba también en la cárcel en un destino verdaderamente trágico esta es una historia de ayuda entre los dos personajes en la que el padre evidentemente hará lo que sea necesario para ayudar a su hijo aunque sea morir en el empeño una película muy diferente es Principiantes una película en la que Iwan McGregor descubre que su padre que ya es un hombre muy mayor de hecho está interpretado por Christopher Plummer que consiguió el Oscar y es el actor más veterano que lo ha conseguido a lo largo de la historia pues le confiesa algunas cosas que le dejan perplejo por ejemplo que es homosexual y que tiene algunos otros secretillos que van a salir a la luz y que no contaremos aquí pero en ocasiones la película adopta un tono de comedia que facilita el tránsito por estos asuntos un tanto ásperos ásperos son los asuntos que salen en la película Festen o Celebration esta es la primera película del movimiento Dogma el movimiento Dogma nace en 1995 impulsado por Lars von Trier y por el director de esta película Thomas Vintenberg y ya sabéis que se trata de contar las historias con la cámara al hombro sin maquillaje con luz natural y demás pues esta película es la historia de una celebración en la que llegado cierto momento y subido el nivel alcohólico de los asistentes pues empiezan a decir las verdades a la cara y empieza uno de los hijos a decir a su padre que chaval no te comportaste bien conmigo y a partir de ese momento se monta una trifulca verdaderamente espectacular yo creo que es una gran película y Thomas Vintenberg por cierto es un gran director que ahora mismo ha pasado por el festival de San Sebastián con su película Drug bueno seguimos adelante con El bola aquella película que nos presentó a un nuevo director que iba camino de la fama y aunque luego se ha frustrado un poquito pues la verdad es que sigue trabajando afortunadamente El bola es una película sobre un niño maltratado básicamente esa es la historia de este personaje que se ve tratando de sobrevivir en un mundo verdaderamente difícil y muy muy enconado con él de manera que tiene en casa a su padre que le pega de vez en cuando unas palizas tremendas y en la calle a otros niños que también más o menos tratan de hacer lo mismo pero el chaval se endurece y entonces bueno hablando del cine español creo que hay que mencionar el caso del Sur de una película de Víctor Erice que hace que el análisis entre padre e hija el interpretado por Homero Antonuti y ella por Isia Arbollain en su debut en el cine nos parezca algo verdaderamente maravilloso pero que tiene unas capas inferiores en las que se mueven unas corrientes que verdaderamente son inquietantes como siempre en el cine de Víctor Erice casi podríamos mencionar aquí también en Espíritu de la Colmena donde aunque no hay esa relación directa entre padres e hijos pues el personaje de Ana Torrenti y el de Fernando Fernán Gómez pues también tienen parte de esto que estamos comentando vámonos a territorios más amables por ejemplo a las películas de Campeón ya saben estas películas de boxeo que parte de una película del año 32 donde el padre tiene que pelear para sacar adelante a su hijo que tuvo una nueva versión a finales de los 70 con John Boyd como protagonista y Ricky Schroeder como el crío y que cuenta pues esas historias en las que el padre va a hacer lo que sea y además lo hará bien aunque tenga que sacrificarse y en ese terreno tenemos a otro boxeador en la película Chinderellaman o también conocida como el hombre que no se dejó tumbar donde el boxeador tiene que salir adelante sea como sea para sacar adelante a la familia Pozos de ambición es una película sobre un magnate que consigue que un día descubre un pozo de petróleo y a partir de ahí pues lleva una vida por una parte austera pero de gente muy rica que acaba adoptando a un hijo de uno de sus trabajadores muertos y la relación en este caso de padre-hijo que no lo son biológicamente pues acaba teniendo unas consecuencias bastante bastante tremendas tenemos el caso de Boyhood que en realidad tampoco hay una relación muy clara entre el personaje del niño protagonista y su padre interpretado por Ethan Hawke pero en esta película de Richard Linklater lo que importa es que ha sido rodada a lo largo de 12 años y el crío va creciendo poco a poco fundamentalmente viviendo con su madre hasta que por supuesto llega a la adolescencia y emprende ya su vuelo la relación con su padre aquí es tremendamente amable porque el padre vive lejos y no tiene ninguna necesidad de enfrentarse a su hijo de hecho es el tipo que le dice las cosas mejores al bueno del protagonista con lo cual este está encantado pero estas cosas no suelen ocurrir así y si no vean el árbol de la vida olvídense de los dinosaurios de esta película de Terrence Malick y revisen esa relación entre Brad Pitt y su hijo la verdad es que es una relación donde otra vez tenemos los conflictos a flor de piel también podríamos hablar del resplandor que es una película de terror pero donde también también hay un padre que se está volviendo loco y un hijo este personaje que descubre que hay unas gemelas fantasmas y una habitación muy muy peligrosa en el hotel Overlook y la relación entre los dos personajes pues quizá queda en un segundo plano con esa relación terrible que tiene el protagonista con su mujer por otra parte podríamos llegar a la película de padres a hijas donde el personaje protagonista se ve que tiene que sacar adelante a la familia pero la verdad es que no puede hacerlo por diferentes motivos la madre ha muerto y la hija que ya ha crecido tiene que ser el pilar sobre el que se base la familia y poco a poco va sacando a la superficie las dificultades que tiene esta buena gente por llegar a algún sitio podríamos hablar incluso de venganza esa película con Liam Neeson reconvertido en héroe de acción a quien le secuestran a su hija un día en París y allí va el tío con todo lo que ha aprendido en diferentes cuerpos de fuerzas de seguridad y les da mucha caña a los secuestradores y acaba creando una auténtica vorágine de sangre mucho más tranquilo aunque en el tono moral es también bastante turbulento es la película Recuérdame en esta Robert Pattinson es el hijo de Pierce Brosnan y la verdad es que hay una tragedia en su familia con respecto al hermano mayor que no contaré porque es una película reciente y que podéis ver en cualquier momento bueno esa relación es muy difícil entre el padre y el hijo de manera que el hijo en un momento determinado decide renunciar a esa relación pero las cosas no serán tan sencillas porque el padre también se siente bastante machacado porque considera por una parte que no se ha comportado bien y por otra que no puede consentir que su hijo le vacile de esta manera en ese sentido también las relaciones de interestelar son las relaciones familiares son bastante complejas y difíciles pero aquí lo que importa es el asunto de la ciencia ficción y esas relaciones quedan un poco atenuadas yo creo que tras mencionar un caso verdaderamente divertido como es el de menudo fenómeno o una familia numerosa depende del sitio donde estéis se titulará de una manera diferente es esta película que cuenta la historia de un donante de semen que un buen día cuando ya se ha planteado tener su familia y tener hijos y demás descubre que tiene un montón de hijos y que de alguna manera le reclaman por una parte el dinero que podría dejarles y también el reconocimiento de que es el padre de ellos es cierto que en ese asunto la legislación parece un poco difícil de aprender en cada punto concreto pero oye la verdad es que la cosa deriva en una comedia y yo terminaría con un autor que ha tratado el asunto de la familia en multitud de ocasiones se trata del japonés Hirokazu Koreeda es un cineasta verdaderamente asombroso que habla de las relaciones familiares de manera tremenda como en Aruitamo Aruitamo que es la historia de una de una familia donde se cuentan muchas cosas en segundo plano pero tiene algunas películas en las que incide en las relaciones de los padres y los hijos por ejemplo de tal padre tal hijo esta es la historia de unos hijos que son cambiados al nacer por un error en el hospital y que se descubre el error mucho tiempo más tarde cuando ya cada una de las familias se ha acostumbrado al hijo que tienen aunque no sea biológicamente el suyo pero claro la administración crea problemas en ese sentido y tienen que solucionarlo bueno el resultado es verdaderamente fabuloso así que vamos a apreciarlo en la medida en que sabemos que este tío es un especialista en contar esas historias porque tiene también un asunto de familia un asunto de familia habla de una familia pobre donde un día se incorpora una niña y la familia la coge como tal nadie la reclama vale fantástico no pasa nada entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que tiempo más tarde la cosa se complicará porque en realidad las leyes no favorecen ese tipo de situaciones de manera que algunos acaban incluso en la cárcel otra historia relacionada con la familia es nuestra hermana pequeña aunque aquí no hay una figura paterna potente hay más bien una figura materna y unas hermanas que tienen conflictos por ejemplo hay magníficas películas sobre niños como Milagro la historia de unos niños que recorren un camino para encontrarse o Nadie sabe que es la historia de cuatro niños abandonados que tienen que sobrevivir por su cuenta y la verdad es que pues hay montones de cosas fantásticas en la filmografía de Irocaso Corea si podéis verlas porque merece y mucho la pena y en ese sentido casi podíamos recordar aquellos cuentos de Tokio del año 51 en el que unos padres van a visitar a sus hijos y se encuentran con que los hijos no quieren saber nada de ellos pero por no terminar con una nota así tirando a agria terminemos con aquel recuerdo fabuloso cuando el enmascarado se dirige al héroe y le dice Luke yo soy tu padre y esa sí que es una relación verdaderamente tormentosa en el Imperio Contra Ataca os recuerdo aquí lo dejamos muchos padres muchos hijos otro día hablaremos de madres hijos hijas pero lo dejaremos durante unos días han sido dos vídeos muy intensos que esperamos que os hayan servido para recopilar una serie de títulos que os pueden venir muy bien para disfrutar de estas relaciones siempre difíciles y siempre interesantes así que lo dejamos aquí como siempre os recordamos que tenéis los comentarios a vuestra disposición para contar lo que queráis decirnos y que siempre serán bien recibidos también los nuevos suscriptores por supuesto siempre hay algún amigo que todavía no sabe que existe ese canal decídselo por favor hasta la próxima